¿Vivís inquieto? ¿Te puede la inquietud? Quédate a ver el vídeo. ¡Hola amigos! Soy Victoria, bienvenida y bienvenida a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. El que se inquieta es porque piensa que Dios no se ocupa de él. De Santa Teresa de Lisier. Quien tiene una verdadera experiencia de Dios, quien conoce a Cristo, quien tiene un encuentro con Cristo, no quien sabe teóricamente, sino quien lo vive a la práctica, quien lo puede sentir, no de una manera, podríamos decir, tan sensible, sino que realmente es una experiencia. Y aparte de eso, sumarle la conciencia, que uno es consciente de que Dios le ama, que Dios te ama, de que Dios se ocupa de él, que Dios se ocupa de ti, de que Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. De hecho, te quiere santo, te quiere perfecto. ¿Vale? Entonces, quien es consciente de todo eso, y no solo intelectualmente, o sea, no solo en teoría, sino que tiene un encuentro con Cristo, ¿vale? Quien va conociendo más a Dios, ¿sí? Entonces, aunque puedan venir, pueden llegarle inquietudes, no vive inquieto. Porque sabe frenar esas inquietudes con la verdad, de saber que Dios le ama, Dios le quiere, Dios le cuida, y Dios desea lo mejor para él. Entonces, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufres? ¿Has tenido tú una experiencia realmente con Cristo? ¿Has experimentado en tu vida, en ti, en tu persona, el amor de Dios? Amigo, si no es así, reza. Pídele a Dios ese encuentro, ¿vale? Pero no como, no con prisas y tal, tú abandónate a Dios y pídeselo. Pídele que te quites esas inquietudes, pero que te haga experimentar su amor y que le conozcas realmente, que tengas ese encuentro, ¿vale? Esa experiencia de Dios vivo, de Cristo resucitado. Amigo, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con todo el mundo, sobre todo con los que creas que les puede hacer bien, que vivan inquietos y tal. Y bueno, pues es que el vídeo ruede para que haga mayor bien, ¿vale? Y quiero saber en los comentarios, ¿vives inquieto? ¿Tienes localizado, o sea, ¿tiene nombre tus inquietudes? O sea, ¿tú le sabes poner nombre o sencillamente vives ágodo por la emoción de la inquietud y no puedes, vives por la inquietud, tú vives estresado y no sabes ponerle nombre a las cosas? O ya lo estás, estás saliendo de esa inquietud. ¿Has tenido una experiencia con Cristo? ¿Realmente? ¿Intentas tener una relación viva con Dios? ¿Eso siempre es una relación de sacramentos? Bueno, amigo, te quiero mucho, gracias y siempre delante con la fe. Adiós.